¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, cracks? Sean bienvenidos a este nuevo videín bastante chido, amigos, porque en esta ocasión les voy a estar hablando de las habilidades más mamadísimas, las mejores actualmente existentes en el free, y que deberías estar utilizando si lo que tú quieres es subir muy rápido y fácil de rango en esta nueva temporada de duelo clasificatoria. ¡Ugh, Rossi! Me agrada este chico. Y es que, como ustedes saben, hace poco hubo una actualización y también un nuevo inicio de temporada, y obviamente con todo esto vienen algunos cambios en personajes, y la verdad es que algunos que anteriormente eran lo mejor de lo mejor en el juego, puede ser que ahora ya ni siquiera te conviene utilizarlos, y mejor te conviene utilizar algunos que verdaderamente valen muchísimo la pena, ya más adelante estarán viendo qué es a lo que me refiero, pero les estaré diciendo cómo utilizarlas de la manera correcta y para qué tipo de jugador les conviene más utilizarlas, y también, obviamente, a cómo combinarlas para que ahora sí les saquen el máximo provecho posible, y mandes a mimir a quien se te ponga enfrente y finalmente seas... ¡El mando pa' Luis! ¡Tres mil! Y eso es obviamente lo que todo el mundo quiere. ¡¿Quieren saber qué quiero yo?! Que me acompañes hasta el final de este video y que comentes a qué rango te bajaron, me gustaría saberlo aquí abajo en los comentarios. Y cracks, como ustedes saben, la verdad es que me ayudarían demasiado a cumplir la meta de los 150 mil suscriptores. ¿Creen que podamos llegar? Pues todo depende de ustedes. Pero bueno, deja tu like y suscríbete a este canal, la verdad es que me ayudaría demasiado y ahí dice gratis. Así que bueno, ahora sí, empecemos con este video. ¡A trabajar! Y bueno, cracks, les tengo que decir algo muy importante acerca de las habilidades que estarán viendo en este video. Como ya se los dije, hubo cambios muy significativos en las habilidades de personajes, así que estuve probando las que aparentemente deberían de ser las más rotísimas para todo lo clasificatoria, y me di cuenta que hay algunas que de plano están en la ruina, como por ejemplo la habilidad de Skyler, que porque está en la ruina, más que nada porque existen mejores, cracks. En serio, la habilidad de Skyler es buena, tu habilidad es buena si la sabes utilizar de la manera adecuada. Pero cracks, Skyler tuvo un nerfeo muy grande, ahora simplemente es como la granada que derrite paredes, porque hasta ya le quitaron la curación. Y solamente chequen esto, aquí me lo avientan y me da muchísimo chance para reaccionar. O por ejemplo, habilidades que sí sufrían algunos cambios positivos, como la habilidad de León, que ahora te da muchísima más vida, pero el problema es de que aumentaron el tiempo en el que te da la vida, y pues en duelo clasificatoria estás en enfrentamiento constante, en la mayoría de ocasiones vas a tener la habilidad de León como una habilidad de adorno, la verdad. Solamente chequen esto, tarda mucho en que se active y te cura muy, pero muy lento. Así que cracks, les tenía que explicar esto, pero bueno, aquí estarán viendo las 5 habilidades más mamadísimas, que sí se vieron muy, pero muy beneficiadas con el meta actual. Así que empecemos con la número 5. Cracks, yo considero que la mejor habilidad de curación actualmente en el juego para duelo clasificatoria es la habilidad del personaje de Jota. Incluso puedo decir que quizás esta sea la habilidad más necesaria para esta modalidad, ya que no importa que tu habilidad te activa, te brinde curación o no, la verdad es que Jota nunca va a estar de más y siempre te da una curación bastante buena. Sobre todo, muy poquitas personas saben que te da más vida cuanta más vida tengas después de tumbar a un enemigo. Sobre todo si tú eres un jugador de Rush, esta habilidad es para ti. Pero cracks, un tip demasiado bueno para utilizar y sacar muchísimo más provecho a esta habilidad es utilizar la mascota de la Jolotito. Esta mascota te da un inhalador o un botiquín cada vez que utilizas uno. Así que bueno, sobre todo los inhaladores puedes utilizarlos si eres un jugador que está en constante movimiento. Así no vas a perder nada de tiempo y tu barra de vida siempre va a estar más o menos alta para que cada vez que tumbas un enemigo te cure bastante. Así que tómalo bastante en cuenta y vamos con la número 4. Cracks, actualmente una de las cosas más importantes en el juego son las granadas. Y desde hace unas cuantas temporadas la verdad es que se nerfearon un poquito el daño que tienen estas armas y aún así siguen siendo demasiado buenas. Y es por eso que una de las mejores habilidades que puedes utilizar para esta temporada de duelo clasificatoria es la habilidad del personaje de Álvaro. Y es que este personaje le devuelve el daño a esos explosivos. Y es que hay que recordar algo muy importante. Actualmente me he dado cuenta que no muchas personas están utilizando las granadas porque solamente hay una granada. Solamente puedes llevar una y además está un poquito cara la verdad. Y es por eso que en esta temporada he visto muy poquitos granaderos o por lo menos muy poquitos que sí sean así muy buenos. Pero bueno, simplemente cracks, chequen este tip. Utiliza la habilidad de club para saber dónde están los enemigos. Y una vez que los tengas ubicados te puedes acercar. También puedes utilizar la habilidad de la mano amiga y avientas la granada de la manera correcta. Que si aún no sabes pues simplemente te tienes que voltear hacia un lado diferente a donde la vas a lanzar. Y de esa manera no le va a llegar la alerta a los enemigos. No les va a dar chance de hacer absolutamente nada y a mimir. La verdad es que es un tip un poquito ratón pero la verdad es que te puedes salvar en más de una ocasión. Puedes salvar una partida. Y solamente chequen este ejemplo de fondo. En esta partida íbamos empatados. Ya quien ganara esta ronda pues ya se llevaba la victoria. Pero bueno, aquí temporizo una granada y logro bajarme a uno. De hecho, si se dan cuenta le saco toda la vida. Y uno que estaba cerca también le bajé bastante. Ya después me meto aquí, manqueo demasiado. Que no le di ni un tiro, no sé por qué. Pero con quitarle a uno encima a mi equipo fue más que suficiente como para que mi equipo ganara esta partida. Así que cracks, vamos con la habilidad número 3. Pero bueno, deja tu like y suscríbete porque esta primera información que te acabo de dar no estuvo nada, pero nada mal. Un precio razonable. La mejor habilidad para reducir el daño de los enemigos. Cracks, la verdad es que la única habilidad que le puede llegar a hacer frente a las armas chipeadas o por ejemplo a la M10-14, toda chipeada, toda pisada es la habilidad de Justin Bieber, cracks. En serio, la habilidad de Justin Bieber es una de las mejores habilidades actualmente en el juego. Y sobre todo es una habilidad diseñada para jugadores que les gusta el enfrentamiento a corta distancia. Para aguantar un poquito más los tiros de los enemigos. Y pues bueno cracks, una habilidad que te recomiendo muchísimo para utilizar con Justin Bieber es la habilidad de Coraline. La verdad es que me he dado cuenta de que la mejor arma en el juego y la única que sí le puede llamar la manda a Palobis 3D. Bueno, por lo menos en duelo clasificatoria. Es la M10-14, sobre todo cuando te la chipeas. Y cracks, una habilidad que viene muy bien para utilizar esta arma es la habilidad del personaje de Coraline. Ya que hace que te muevas muchísimo más rápido con escopetas. Y la verdad es que es como si no llevaras arma y corres prácticamente normal. Un poquito más lento, obviamente. Pero la verdad es que si sabes moverte con escopetas este combo de habilidades es para ti. Y la verdad es que no menciono al personaje de acá más que nada porque yo lo siento un tanto inútil con la curación. Pero cracks, tomen bastante en cuenta lo que les diré a continuación. Y es que Justin Bieber va a estar rotísimo cuando salga la nueva mascota que se parece al Grogu. Ya que esta mascota te va a dar mucho, mucho EP. Así que bueno cracks, ahora vamos con la número 2. Cracks, en este lugar voy a poner una habilidad que la verdad es que ya lleva bastantes temporadas siendo de las mejores para duelo clasificatoria. Y me refiero a la habilidad que funciona con esta clase de armas como francotiradores. Que son armas que pegan muchísimo a la cabeza y muchísimo al pecho. La verdad es que no importa que no levantes mira o no juegues a preciso. Aunque pegues puro pecho, crack. En serio, esta habilidad está muy chida. Me refiero a la habilidad de Rafael. Y sobre todo si la utilizas con moco. La verdad es que aquí como estarán viendo así tumbes un enemigo, tus compañeros chequen cómo se reúnen. ¿Por qué? Porque están marcados y ya saben más o menos dónde están los enemigos. Y crack, la verdad es que esta habilidad resuelve partida sí o sí. Solamente chequen aquí. Que va empezando esta ronda pero me arriesgo aquí para eliminar a un enemigo que también andaba como precisiando. Pero pues bueno, unos cuantos tiros sus compañeros se reúnen ahí como moscas para pararlo. Pero es muy tarde. La verdad es que esta habilidad no les da chance a absolutamente nada. Y de hecho aquí estarán viendo qué es a lo que me refiero. Lo que yo les decía de que ni siquiera es necesario ser muy bueno, pegar todo rojo porque estas armas pegan muy pero muy duro al chaleco, a las patas, a los brazos. La verdad es que chequen. Aquí ni siquiera pierdo nada de tiempo en rematarlo y se termina muriendo. Y esto obviamente no sirve para enfocarnos en su compañero que sí está vivo. Que de hecho aquí mención glorífica para el bicho que la verdad es que su habilidad está rotísima. Aunque a veces es un poquito complicada de utilizar. Pero bueno, toma bastante en cuenta esta habilidad si eres un jugador de soporte. Así que bueno, notarás que la mayoría de veces vas a apoyar muchísimo a tu equipo de esta manera. Vamos con la número 1. Pero si no te has suscrito para este punto del video pues tu momento ha llegado. Ahí sí, güey, yo le pedí un rojo y no le contó. Mi momento ha llegado. Cracks, les tengo que decir que esto no era un top. Simplemente son habilidades muy buenas que sí te van a ayudar muchísimo a la hora de subir en duelo clasificatoria. Y les tengo que decir esto porque esta siguiente habilidad es una habilidad activa y es la habilidad del personaje de Homero. Y digo esto más que nada porque es una habilidad que no muchos están acostumbrados a utilizarla. Dicen que no sirve para nada. Pero es capaz de neutralizar a los enemigos de manera muy, pero muy eficaz a más de un enemigo a la vez. De hecho, aquí les voy a estar poniendo esta repetición porque este clip me dio risa y miren cómo detuvimos a este insano. Ay, ayúdame, chavito. Me pesiñas de vez. Y es que, cracks, uno de los motivos por los cuales yo les digo que esta habilidad está muy fuerte actualmente para duelo clasificatoria es porque son varias habilidades en una sola. Una de ellas y de las que más vas a estar notando en duelo clasificatoria es la habilidad que reduce la velocidad de disparo y la velocidad de movimiento de los enemigos. Y la verdad es que esto es bastante bueno porque va a ser muy sencillo levantarle la mira a los enemigos de esta manera. Y es que solamente chequen la ventaja que te llega a dar en una partida de duelo clasificatoria. No solamente a ti, sino a todo tu equipo. Aquí, como verán, neutralicé a todo el equipo entero. De hecho, en esta ocasión estaba hablando con ellos y, pues bueno, simplemente les dio risa cómo se quedaron ahí modo tieso todos los enemigos en lo que ellos les daban piso. Y la verdad es que se nota bastante la ventaja que te llega a dar esta habilidad en cada partida a que juegues de duelo clasificatoria. Y si esto no fuera suficiente, es una habilidad de marcación. Una de las mejores que existen actualmente en el juego. Solamente chequen esto. Yo no sabía que este enemigo estaba aquí, pero simplemente vi dónde explotó esa cosa y, pues, vine por él de una. Y, crack, muchos piensan que el tiempo que dura esta habilidad es muy poquito, pero la verdad es que es más que suficiente. Aquí activo la habilidad y simplemente checo para dónde se va a ir. Y, bueno, veo que explota aquí y, pues, simplemente voy rapidísimo. Pero chequen esto. Chequen los pies del enemigo. Chequen que todavía estaba buggeado cuando yo llegué. No le dio chance de reaccionar ni de hacer absolutamente nada. Y sí, es una de las habilidades más molestas que puedes llegar a utilizar en duelo clasificatoria. Y cuando una habilidad es muy molesta es porque está rotísima. Así que, crack, espero que les haya gustado bastante este video y que les haya servido que es, obviamente, lo más importante. Y si llegaste hasta este punto del video, la verdad es que me gustaría mucho que te suscribas a este canal. Actívese esa campanita de notificaciones ya que eso me ayudaría demasiado. Deja tu buen like y ahora sí, hasta la próxima.